para el día de hoy tenemos dos espectaculares en el mozo los adidas avance y los puma subrino 2 así que te invito que te quedes hasta el final dale de camino a buscar los trenes del día de hoy los adidas avance y los puma turino 2 ya tú sabes en breve vengo con esa hermosura y lo prometido es deuda por aquí le tengo el puma turino 2 mírenlo por aquí mírenlo por aquí y aquí también tengo el adidas avance sabía que el creador original de puma y el creador original de adidas fueron hermanos y fueron enemigos a muerte pues es así iniciaron junto para los años de 1924 iniciaron su creación de tenis de zapatos para la época eso fue en una ciudad de alemania los hermanos tenían una buena química en sus inicios el hermano mayor era que se encargaba de la publicidad y todo eso y el hermano menor era quien se encargaba de la creatividad del zapato ellos se dieron cuenta el potencial en el deporte y comenzaron a hacer zapatos destinados para el deporte y tuvieron mucho éxito se dice que el hermano menor traicionó a su hermano a su hermano mayor y de aquí es que sale la división fue una división tan fuerte que en ese pueblo en esa ciudad de alemania lo dividía un río había una parte que estaba conjunto de puma y había una parte que estaba con alto de adidas fue tan fuerte fue tan fuerte que cada que cada persona que estaba en el lado de adidas de de alto no cruzaba hacia el otro lado tenían su diferente bar su diferente panadería toda la diferente inclusive se dice que las personas miraban los pies para ver qué tenis tú tenías tenía adidas o si tenía puma a ella se sabía a qué bando tú pertenecía a ese nivel fue la rivalidad y enemigos que fueron estos creadores super exitosos lamentablemente no fue unidos son de las tenis más famosos tanto tanto puma tanto puma como adidas de los tenis más famosos a nivel mundial pero que lamentable esa parte de que de que fueron enemigos a muerte tenemos un grupo en facebook su tiempo de gael también tenemos una página en facebook te lo estaré dejando la descripción por si te interesa y compartimos informaciones tanto de tenis precios curiosidades entre otras cosas te invito a que pase por allá y eche un vistazo a nuestra página y a y llegamos al momento esperado por todos ustedes vamos a ver con cuál arrancamos tenemos el adidas avance y tenemos el puma turino 2 son el mismo número los dos de entrada podemos ver este color blanco de ardida bien bien delicado pero aún así siendo el mismo número 9 los 29 de hombre se ve la caja de adidas un poco más grande esta caja de puma se ve mucho más coqueta bien colorida bien coquetica y el de adidas se ve más delicado vamos a arrancar con adidas por aquí y aquí lo tenemos miren miren qué hermosura ese adidas avance de entrada se siente muy suave este adidas avance es un tenis lo pueden ver el tenis clásico enfocado para los jugadores de tenis muy lindo precioso en ese color blanco está muy delicado precioso y por aquí tenemos el puma el puma turino 2 es un tenis liviano súper cómodo súper cómodo puede pasar el día completo con él la diferencia de la vida avance que un poquito más pesado pero este es súper liviano súper liviano tiene un estilo retro enfocado su estilo en el fútbol su estilo está enfocado en el fútbol bien liviano bien coqueto en color negro se ve muy atractivo esa combinación con ese marroncito le da un toque muy liviano déjame en los comentarios si sabía que eran hermanos tanto el creador de puma como adidas y que fueron enemigos a muerte déjame en los comentarios qué te parece esta historia tan interesante como te decía te estaré dejando en la descripción nuestra página y nuestro grupo de facebook nos vemos en la próxima entrega qué tal te pareció este tipo de contenido y te vamos a traer más información relacionado con este con este mundo de los zapatos del hotel te mando un abrazo fuerte 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 suscríbete al canal da la campanita y continúa con tiempo de galería y no 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 ¡Suscríbete!